En Málaga miran cada vez más hacia su cantera. Y no es de extrañar, teniendo en cuenta los buenos resultados cosechados últimamente en las categorías inferiores. Su filial, el Atlético Malagueño, ha ido nutriendo en los últimos años al primer equipo de jugadores importantes. Como es el caso de Juanmi, Sergi Dardé, Samuel García, Samu Castillejo, Juan Piañor, Pablo Fornals o, más recientemente, Yusef Ennesiri y Javier Ontiveros. Este último es actualmente el gran abanderado de la cantera boquerona. Internacional con las categorías inferiores de la selección española, también llegó a disputar la Champions juvenil con el Málaga. La temporada pasada tuvo una irrupción meteórica en los esquemas del primer equipo, siendo utilizado por los tres entrenadores que ocuparon el banquillo de la Rosaleda. Y acabando como titular. La carrera de Ontiveros en la Liga Sandander no ha hecho más que empezar, pero en su corto periplo ya nos ha ido mostrando algunas pinceladas de lo que es capaz.